Pablo Lindzwein, del Instituto de Negociación, acá en Estados Unidos. ¿Por qué es tan importante escuchar en una negociación? Lo primero de todo es que quiero que no te olvides de esto. Mostrar que estás interesado es más importante que mostrarte interesante. Acuérdate de esto. Mostrar que estás interesado en el otro es la mejor forma, ¿no es cierto? Y no mostrar que sos interesante, que soberbia, ego. Acuérdate, para poder escuchar a una persona te va a ayudar muchísimo causar una buena impresión. Estar realmente, genuinamente interesado. Las cosas fluyen mejor. Hay un empate, hay un trabajo que pasa. Muchos de nuestros clientes nos preguntan, bueno, pero qué sé yo. Bueno, pero lo que pasa es que no te detuviste a mostrarle al otro que estás interesado en lo que te está diciendo. Entonces, cuando uno se detiene, cuando empieza a trabajar de esa forma, las cosas cambian. Y a eso te invito a que cambies. A que cambies esa dinámica que existe en la negociación. Causes una mejor impresión. Deja que el otro domine la conversación. Y te lo digo sinceramente, como experto en negociación de hace más de 26 años, deja que el otro domine el diálogo. Pero, ¿qué vamos a hacer? Vas a hacer preguntas y vas a hacer el seguimiento. ¿Vos me has escuchado hablar de que la mejor forma de jugar, de ganar en un juego de cartas, si están jugando al póker, la mejor forma, ¿cuál es? Verle las cartas, ¿o no? ¿Por qué usan anteojos? ¿Por qué? Y porque le ven las cartas al otro, para no verse las cartas. Entonces, la mejor forma de negociar es mirarle las cartas al otro. Y la forma de mirarle las cartas es preguntar, hacer el seguimiento, escuchar, entender lo que dice. ¿No? Entonces, reflexiona, si en algún momento hay algo que no estás, y reflexionalo, para que ambas partes comprendan. Esa es la forma de escuchar. Escuchar no es solo decir, bueno, bueno, a ver, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? No, 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 no. Es mostrarte interesado en el otro. Dejar que el otro domine el diálogo, pero vos haces preguntas y haces seguimientos. Y estás reflexionando para que ambos lleguen a esas conclusiones. Y prepárate, prepárate. Hay un video de preparación, vamos a poner el link. Y bajá esta, bajá esta hoja con las 10 preguntas de preparación. Es gratis, para toda nuestra gente y todos los que nos siguen, es gratis. Esto es lo que le damos a nuestros clientes para prepararte. ¿Por qué? Porque uno no puede escuchar si uno está pensando en lo que va a decir. ¿O no? Entonces, ¿cuál es el principal obstáculo a escuchar? El principal obstáculo es que estamos pensando y qué voy a decir y tenemos miedo a ese silencio. Acostúmbrate que ese silencio es bueno cuando uno lo sabe usar. Seguí en otros videos y te vas a dar cuenta que hay muchísimos videos que enseñamos cómo utilizar esos silencios. Entonces, bajá esta hoja y suscríbete a nuestro canal porque el libro viene muy pronto. El libro mío viene muy pronto y quiero que lo tengas. Además, si puedes hacer comentarios, hace comentarios. Pero sigamos con el tema de escuchar. Todos queremos sentir que somos importantes. ¿O no? Cuando estamos en una negociación, eso es clave. Eso es clave que ambas partes sean importantes. Por lo general, yo insisto en que la persona más importante es la contraparte. Satisfacer los intereses de la contraparte no es lo más importante. Satisfacer mis intereses va a ser lo más importante. Pero la persona es la otra persona. Mis intereses son lo más importante. Cuidado con eso. Y vamos a ir en otros videos a detallarlo. Pero es sutil, pero es muy importante. Yo quiero escuchar con empatía. Quiero entender. ¿Por qué? Le voy a dar respeto. Le voy a mostrar respeto. Y le voy a mostrar a la otra persona que yo lo valoro. ¿No? Eso ayuda a conectar. Eso ayuda a que la persona se esfuerce más en darme lo que realmente necesito de entender. ¿Para qué? Para gestionar sinergia. Para traer otras opciones. Para mostrar valor. Para trabajar de una forma que ambos podamos lograr un buen acuerdo. No hay acuerdo si yo no logro. Si tú no logras tus intereses. Obviamente. Entonces, ¿qué pasa cuando me dicen? No, sí, pero vos no podés escuchar a esa persona, Pablo. Vos no sabés cómo grita. Está siempre enojado. Está angustiado. Ojo, ojo, ojo. Cuidado. Si hay una persona que esté angustiada, que esté molesta. ¿Cómo actuaste vos? Te pregunto. Porque ustedes, el stoic, ustedes vieron los stoics, los romanos, que nos enseñaron que nosotros no podemos actuar, no podemos hacer nada con respecto a lo que el otro actúa. Pero sí podemos hacer con respecto a nuestra respuesta a lo que el otro hace. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien está angustiado, está molesto? ¿Qué hacemos? No, no, no. Vos no entendés. Déjame que te explique. Y lo cortamos. Y lo interrumpimos. Y le decimos lo que él tiene que pensar. Entonces, puede decirme, ¿qué va a pasar? ¿Qué le va a pasar a esa persona? Se va a poner peor. Se va a poner peor. Nos va a odiar más. Entonces, no dejamos que la persona se desahogue. Te exhale. Que diga todo. Hay que dejar. No te estoy diciendo que diga las cosas y que te pongas en acuerdo con él. Pero dejá lo que diga y con empatía entender y seguirlo para que pueda descargarse. ¿No? Y en base a eso, si vos no tenés algo para contestarle, decís, mira, todo eso es muy nuevo para mí. Yo no te puedo contestar ahora. Pero, ¿por qué no vamos a algunas cosas que yo preparé para hoy? Es una muy buena forma de salir del tema y seguir avanzando. Él se va a sentir mejor. Es más, toma nota para que él, si te preparas, baja la hojita esta. Y si te preparas bien, te vas a dar cuenta que es la mejor forma de sacar eso. Que él se desalga. Que salga todo eso y que se limpie la relación. Obviamente, con esto, no estoy incluyendo a la gente tóxica. Esa gente que es como un pozo sin fondo. No estoy incluyendo. Que, bueno, que nunca está satisfecha. Bueno, hay gente tóxica. Pero cuidado, cuidado, ¿no? ¿Es tóxico porque es tóxico o es tóxico porque nosotros lo hacemos tóxico? Porque hay gente que nosotros estamos poniendo... Y yo tengo amigos que siempre discuten, que siempre... Y bueno, ¿saben qué? No, 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 no. No presto atención a lo que me dicen porque siempre... Entonces, cuidado. No los hagamos tóxicos a ellos, ¿no es cierto? Generando reacciones, interrumpiéndolos y explicándoles lo que ellos tienen que pensar. Pero deja que hablen. Deja que te digan las cosas y reordena las cosas. Escuchar es una de las concesiones más económicas que podemos dar en una negociación. Y no te olvides de bajar la hoja y suscríbete al canal. El libro nuestro, el libro mío es sobre todas cosas prácticas. Cómo utilizar las cosas para mejorar nuestra comunicación, mejorar nuestra persuasión, mejorar las etapas, todas las etapas. ¿Cuáles son los principios más utilizados? No en la parte académica, sino en la parte de negocio, en la parte práctica. Pablo Linzwein, de Instituto de Negociación, les manda un fuerte abrazo. No te olvides. Escucha, deja que la otra persona sea la persona que domine el diálogo. Encárgate de reflexionar, de hacer buenas preguntas, de hacerlo sentir bien, de mostrar, de dar valor, de trabajar, de no interrumpir. Pero si es una persona tóxica, sí, deshacete. Pablo Linzwein, les mando un fuerte abrazo. Escríbanos, coméntenos cuáles son los temas que más se interesan. ¿En qué podemos ayudar? Escribinos acá abajo. Baja tu hoja. Está el link para que bajes tu hoja y también para suscribirte en el canal nuestro de YouTube. Pablo Linzwein, del Instituto de Negociación, acá en Estados Unidos, para todos nuestros hermanos hispanos. Les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias. Hasta luego.